Nos encontramos en este Showcase de Ace Hardware International de la Mando del Politécnico Gran Colombiano, con quien tenemos una alianza, un convenio académico muy interesante. Tenemos más de 40 empresarios de diferentes regiones del país que están mostrando sus productos a compradores internacionales, principalmente de Centroamérica. Esta es la segunda versión de este evento, es un evento muy exitoso, en el cual contamos con empresas de sistema moda, toda la dotación industrial que incorpora uniformes, botas, entre otros. La recepción de los compradores y de los exportadores ha sido muy positiva. Para nuestros estudiantes es la oportunidad de vivir su carrera, de realmente saber en qué campo se van a desempeñar. Por otro lado, también contamos con un programa de prácticas profesionales que le permite a estudiantes del Politécnico hacer carrera y poder participar en procesos de práctica en ProColombia. Muy contento y agradecido con el apoyo que ha dado ProColombia y con el Politécnico. Estamos realmente muy satisfechos con la realización del Showcase en nuestra institución. Una oportunidad ideal y muy valiosa para fomentar el crecimiento y el desarrollo económico de este país. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano